¡Suscríbete al canal! de la noche y medio se caían algo mal Sabes que vida atrasó todo se fue en demonio Olvídate a mi la yo te amé Oh 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 Ya van varias veces yo te llamé He de a las 5 de la mañana Me respeto Relejando que no me hacé Oh 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 Ay yo te olvidé Me valé Me confié no estés porque yo te olvidé Bórrame Olvidaste a mi es y las razas I don't care 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 I, I don't care I, 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 I I don't care Me gustaba, mientras yo no te importaba Me diste y deslegaba, mientras te fui y no me di cuenta Para lucirme verte a mi triste historialidad Y justo tus amigos lo trataron de decir No quiero ser molesta, pero es que soy honesta Demasiada buena para ti, ¿qué tal? Hoy llamé a tu casa y me contestó Y la chica diciendo que estaba Pero escuché un rosa de una niña No, 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 no No te olvidé, me dolen las cosas Pero yo te olvidé, déjame Olvidar, perderme sin nada más I don't care 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 Pero yo he llorado por ti, pero me arrepiento Pensaba que podrías de mí para empezar de cero Pero me di cuenta que bajo más que ser el pedo Que sigue tus huellas, ahora vuelve llorando y triste Pero tú eres una niña buena, pero por tu culpa A partir de hoy seré una vez con que te ayude Y no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!